Hola que tal, vamos a grabar Ah, no, no hay intro Desgraciadamente, no tenemos intro Maldita crisis No, mentira, mentira Ah, clásicos Clásico que tu equipo pierde Cuando tiene un hombre más Clásico que nunca falla Que le gustas y no te gusta O viceversa, te gusta y no le gustas Clásico que le invitas a salir Y te pone la típica excusa Es que no puedo Clásico que Te pones a grabar estupideces Y después la subes a YouTube Clásico Clásico que le pasas el video a tus amigos Y ellos te dicen que pensaba Clásico que te gusta una canción Y la escuchas hasta el huevo de volumen Clásico que estás hasta la madre Y te acuerdas de ella Clásico que te pusiste hasta la madre por ella Clásico que Sales de bañar y te pones a grabar Clásico que sales y te arreglas Clásico que Nunca invitas a la que no te gusta Clásico que La que te gusta siempre te pone trabas Clásico que El transporte siempre va hasta el huevo Clásico que Aparte de ir hasta el huevo Siempre va a tarde O sea, va lento Clásico que Tienes un chingo de prisa Y es cuando se tarda más Clásico que Te quieres tardar un chingo Porque vas Adelantado No sé Quieres llegar mucho antes Y dices No hay pedo Que se tarde un chingo Y verga Es lo más rápido Que ha ido En toda su puta vida Y del conductor Clásico que Estás A punto de tomar una micro Y te dice El operador Súbete hasta Es la de Rápidos y furiosos Llegamos Ven rápido Y se va Como pinche tortuga Clásico que Te dice tu amigo Vamos a saltarnos clase Y tú Lo dejas Cuando se está saliendo De su salón Con su maestro Enfrente Saludos Clásico que Acompañas a tu mejor amigo Con su vieja Solo porque Es tu mejor amigo Y no importa Que estés de pinche Forever alone Eso es un verdadero amigo Clásico Clásico que Tu amigo Te acompaña Cuando tú eres El que quiere ir Con una vieja Clásico que Te gusta leer libros Clásico que Te gusta ver películas Clásico que Las odias Y no sé Que más clásicos Puede haber No sé Clásico que Le llamas y No te contesta El teléfono Y te dice Es que no tenía Señal Y tú Ah Marcó hasta Busón No me marcó Directamente Busón Bueno Clásico que Te pones Hablar de Coctelería Porque no sabes De qué vas a hablar Clásico que No sabes de qué Hablar con la chica Que te gusta Clásico Que Te quedas Callado Y No dices Nada Clásico que Cuando estás en el chat No le hablas Si no te habla Bueno Creo que Son todos los clásicos Que se me ocurren Por este momento Y Quiero recomendarles Un libro Si Fui hasta allá Por él Ah Porque no lo tenía La mano aquí No me importa Yo quería ir hasta allá Por él Y Regresa Si todo fuera fácil Ah Este libro Si se ve Si se ve El gatito Este es un libro De un matrimonio Bueno De un Por decirlo así Como se conocieron Antes del matrimonio Después Que pasó Quienes los apoyaron Quienes estuvieron en su contra Pues es un muy muy buen libro Es como Una novela Cómica De amor Como Como Que película Podría ser No sé Es de amor Y es de risa Te da risa Porque Te hablan Desde Según su punto de vista Del escritor O escritor No me acuerdo Que es De escritora María Daniel Si todo fuera fácil Y También muere un perro Pobre perro Si quieres saber Del perro Tienes que buscar El libro Y Enterarte De que le pasó Al pinche perro Pobre perro Wey No mames No tenía la puta culpa No mentira Bueno Creo que No sé Una película No No quiero recomendar películas Les recomiendo Nada más este libro Por el momento Que está muy bueno Ya lo leí No sé si lo vuelvo a leer Podría volverlo a leer No Me voy a comprar Otros libros después Pero Ahorita tengo que hacerles Ah si Clásico Que Repruebas año Y tu mejor amigo También reprueba año ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Chingada Es tu mejor amigo No por nada Es tu mejor amigo ¿O no? Solo nos pasa Y a mi amigo Clásico Que tu amigo Pasa la materia Antes que tú Y tú dices Mierda Y le dices Felicidades Pero maldito Yo quería pasarla Antes que tú Para decirte Ja ya la pasé Y tú no Entonces ya Creo que sería todo ¿Sale? Nos vemos Hasta el siguiente video Dejo de grabar Nah no es cierto